Puedes comprar tu revólver Si quieres pelear conmigo, pues márchame frente a frente Si quieres pelear conmigo, pues márchame frente a frente Mentira lo que tu dices Mentira lo que tu dices Si a esa la dejé porque yo quise Si a esa la dejé porque yo quise Para yo tener mujeres no necesito dinero Para yo tener mujeres no necesito dinero Y si sigue hablando mucho, pues te la quito de nuevo Y si sigue hablando mucho, pues te la quito de nuevo Me dicen que a ti te gustan todas las mujeres ajenas Me dicen que a ti te gustan todas las mujeres ajenas No se porque tu me odias si te la dejé de pena No se porque tu me odias si te la dejé de pena Mentira lo que tu dices Mentira lo que tu dices Si a esa la dejé porque yo quise Si a esa la dejé porque yo quise Puedes tener un machete Un cañón y una bazooka Puedes tener un machete Y un cañón y una bazooka Hasta el diablo que tu quiera Que con nada tu me asusta Hasta el diablo que tu quiera Que con nada tu me asusta Tengo muchas muchachitas Que me quieren con placer Tengo muchas muchachitas Que me quieren con placer En la tierra no ha nacido Que me quite una mujer En la tierra no ha nacido Que me quite una mujer Mentira lo que tu dices Mentira lo que tu dices Si a esa la dejé porque yo quise Si a esa la dejé porque yo quise Mentira lo que tu dices Mentira lo que tu dices Y a esa una vez que porque yo...